vamos a realizar el día de hoy el webcast denominado transposición de líneas de transmisión con deletica recuerden que todos los participantes están prestos a dar cualquier idea cualquier opinión pregunta o acotar con cualquier tipo de información que crean conveniente que sea bueno para el desarrollo del webcast porque yo estaré revisando previamente las preguntas y contestando aquellas cosas que te vamos a tratar de hacerlo algo bastante concreto sencillo y después irnos a la aplicación o el software deletica que es básicamente el objetivo principal del webcast vamos a tratar un tema particular de manera un poco teórica porque tampoco es un curso extendido de líneas de transmisión sino algo particular y después plasmarlo la aplicación directamente el programa deletica entonces muchos de ustedes quizás ya hayan escuchado de ese tema o de esa de ese tema de transposición de líneas entonces como introducción nosotros sabemos que las líneas de transmisión no hablamos generalmente generalmente las de alta y extra alta tensión no generan campos electromagnéticos no por efecto de la transmisión de corriente en alterna de los conductores no de los cables conductores entonces generan flujos no flujos de campos magnéticos y eléctricos que a su vez generan tensiones inducidas en los cables continuos en el resto de conductores de fase entonces uno de los problemas de transmisión de la energía es que debido a es a la disposición física de los conductores que generalmente no es simétrica sino es asimétrica en una estructura no se produce un desequilibrio electrostático y electroestático y electromagnético entre las fases como dice aquí esto debido a la disposición asimétrica de los conductores y esta disposición genera enlaces de flujo diferentes por cada fase nosotros sabemos que a su vez esos flujos generan el parámetro que es la inductancia la inductancia y la instancia mutua correcto es así a ver el ingeniero william nos pregunta es asimétrica por ejemplo la distribución que tú ves aquí en pantalla es una distribución horizontal de fases y podemos decir que es asimétrica porque las distancias entre fases no son las mismas una disposición simétrica sería cuando todas las distancias entre fases son iguales o sea por ejemplo en un triángulo equilátero entonces ahí podríamos decir que la disposición del circuito es simétrica pero generalmente en las torres las torres de alta tensión ustedes van a ver quizás disposiciones triangulares pero no necesariamente van a estar dispuestas sobre un triángulo equilátero no de vista de lados iguales sino van a ser quizás de un triángulo isósceles entonces tienen una distribución asimétrica entonces esta distribución asimétrica genera lo que les mencionaba ese desequilibrio electrostático y el electromagnético ok que a su vez generan pues las inductancias propias inductancias mutuas y que generan precisamente el desbalance de tensiones y corrientes en el sistema ok debido a ese a esa distribución asimétrica muy bien eso ya lo conocemos eso sabemos por teoría por teoría de líneas de transmisión circuitos eléctricos y bueno entonces el principal problema digamos uno de los principales problemas al momento de transmitir la energía eléctrica sobre todo a grandes longitudes hablamos de líneas medias y largas a partir de los 70 80 kilómetros a más se produce lo que son pues éstas este desbalance de tensiones y corrientes entonces cómo podemos resolver ese problema de desequilibrio cómo se resuelve ese problema ese entonces ese desequilibrio de tensiones y corrientes producto también del efecto capacitivo de las líneas no ustedes saben que las líneas que transportan corriente en alterna y el suelo y el terreno forman una especie de dos capas no y el medio dieléctrico viene a ser el aire entonces se forma una especie de condensador en un condensador o un de un capacitor entonces debido a este efecto capacitivo y sobre todo en líneas largas hablo a partir de los 80 kilómetros a más de medias a largas se produce un aumento de las tensiones en la línea no lo que se conoce comúnmente como el efecto carrante que es más notorio en líneas largas a partir de los 100 kilómetros 200 kilómetros correcto entonces debido a ese efecto capacitivo de las líneas de transmisión largas se puede equilibrar dice intercambiando relativamente las fases a lo largo de toda la línea o sea inicialmente nosotros partimos de un punto con una disposición de fases por ejemplo abc correcto pero en cierto tramo de la línea o en cierto punto de la línea para compensar ese desequilibrio de tensiones lo que se realiza pues es hacer un intercambio lo que era la fase a ahora va a pasar a la parte del en medio lo que era la ve pasa a la parte final y ésta se pasa a hacer como si fuese la fase a ahí hemos hecho una primera transcusión bueno todavía no hablemos de transcusión sino intercambio todavía de fases ok estamos intercambiando las fases en un tramo de la línea ok pero a su vez en otro tramo de la línea o en otra sección 2 volvemos a hacer otro intercambio de fases la c vuelve al medio la va hacia abajo y la ve sube hacia abajo entonces ahí habremos hecho dos transposiciones o bueno se han hecho dos intercambios de fases o de posición relativa de las fases entonces al realizar ese cambio al realizar ese intercambio de posición de las fases lo que vamos a hacer es justamente compensar ese desequilibrio o ese flujo se va a producir un flujo en contra del desequilibrio de flujo inicial que se producía no en la disposición original de las fases entonces cuando una fase por ejemplo comienza o perdón la línea comienza con fase abc la posición relativa abc y al final al llegar al otro punto a la otra subestación termina también con la fase abc se denomina que se ha hecho un ciclo completo de transposición aquí todavía no hay un ciclo completo no se han hecho dos transposiciones pero todavía la posición relativa de las fases no es abc no si no es bc a aquí entonces faltaría todavía hacer un otro intercambio para poder denominarle que se ha hecho un ciclo de transposición ok entonces un ciclo de transposición normalmente se van a hacer tres transposiciones una dos y bueno una más para poder llegar a la posición relativa inicial ahora eso estamos hablando de líneas por ejemplo de 70 kilómetros 80 100 kilómetros pero en líneas más largas ese desequilibrio de tensión y corriente es más notorio es más notorio y ya no va a ser necesario solamente un ciclo de transposición sino tal vez dos ciclos de transmisión ya se van a requerir más transposiciones de tal manera que se pueda compensar ese desequilibrio y tener la transmisión de la corriente de la energía sin pérdidas entonces ese es el procedimiento que se realiza para justamente resolver el problema ahora cuál es cuál es una de las desventajas que llamémoslo así podemos tener al realizar las transposiciones uno por ejemplo esta transposición se puede realizar directamente en una estructura denominada estructura de transposición o también se puede realizar utilizando las mismas estructuras de la línea o sea de la distribución de estructuras de la línea pero ahí vamos a hacer la transposición en un vano más adelante vamos a ver un poco de eso lo que se va a denominar vano de transposición ok entonces en el caso de que se requiera una estructura especial una torre de transposición obviamente esta estructura va a ser pues más robusta más grande va a tener brazos cadenas de aisladores etcétera etcétera que aíslen eléctricamente a las fases mantengan las distancias de seguridad entre fases y entre fases y tierra de tal manera que digamos se logre hacer la transposición no por ejemplo aquí la imagen en la izquierda estoy utilizando la presentación esta es una torre de transposición este es una torre entonces una de las fases por ejemplo llega por acá viene por acá se va hasta acá abajo viene por aquí y se va para otro lado o sea hace todo un recorrido en la misma estructura para salir por otro lado entonces ahí ya se ha hecho un intercambio de posición de la parte y así para todas las fases de entonces eso podríamos denominar vamos podríamos interpretarlo como una desventaja no se requiere tal vez el diseño de una torre bastante especial en el caso de requerirse una torre bueno la transposición de líneas no es de ahora no la transposición de líneas se viene realizando desde la década de 1920 desde los años 1920 incluso antes normalmente las transposiciones que se hacían eran en las líneas de comunicación entonces no no estimado william lo que se trae la transposición se hace para todo o sea vamos a ver más adelante cómo cómo se va haciendo la función pero digamos todas las fases van a ir intercambiando su posición a lo largo de la línea de tal manera que al final van a volver a su fase inicial o a su posición inicial pero todas las fases cambian todas cambian ok muy bien entonces como les decía las transposiciones la mayoría de las transposiciones antiguamente se hacían en las líneas de comunicación las líneas de comunicación pero también pues se vienen realizando transposiciones de líneas eléctricas en las líneas de alta tensión las líneas de alta tensión aquí pueden ver cómo es que se hacía la transposición en este caso son cables un par trenzado de líneas de comunicación entonces también se realiza la transposición de líneas para compensar lo que se puede decir el efecto de los campos que generan entonces qué vendría a ser una transposición bueno creo que ya lo hemos estado mencionando la transposición va a ser una rotación física de los conductores que se traduce en cada conductor o fase ahí está en cada conductor o sea cada fase va a sufrir una rotación física o un cambio físico de su posición que se mueve para ocupar la siguiente posición física en una secuencia regular después de que ocurra una transposición cada conductor o fase ocupará la posición diferente en la estructura una posición diferente que antes de la transposición entonces mira aquí en la primera imagen no aquí en la primera imagen podemos visualizar cómo se realiza una transposición pero aquí están utilizando dos estructuras intermedias no dos estructuras intermedias que ayudan a realizar la transposición final o sea a ver vamos a ver por ejemplo la fase a para completar la transposición la primera transposición esta fase a debería pasar a la posición de la c o sea digamos acá ok pero para no hacerlo directamente el cruce debido a que aquí también es una disposición horizontal si yo trato de cruzarlos pues obviamente van a van a chocar no entonces para evitar ese choque es lo que o ese acercamiento de fase es lo que han utilizado estas dos estructuras no entonces la fase a ya no se conecta directamente a la posición de la fase c no que es inicialmente acá color azul sino va a la parte superior de aquí de esta estructura se mantiene también se mantiene también en la parte superior y después va de esa manera ya no sufre un acercamiento de fase lo mismo pasa con la ve no con la ve pasa similar inicialmente está aquí en el centro se mantiene en el centro aquí en la siguiente estructura y cambia al extremo izquierdo y finalmente se mantiene ahí no y ya se hizo el cambio de posición y en el caso de la c en el caso de la fase c igual no se mantiene a la derecha cambia a la parte central y finalmente se mantiene en la parte central y miren ver ya se hizo la transposición la primera transposición ojo esta es una sola transposición entonces si yo quiero completar todo un ciclo de transposición en la línea voy a tener que hacer más transposiciones en otro tramo o dos transposiciones más en otro tramo entonces visto en planta por ejemplo aquí es de manera similar a lo que hemos visto acá con estructuras h aquí solamente es con estructuras monoposte lo mismo no mira la c en vista en planta se mantiene utiliza la estructura las estructuras intermedias que hemos que se muestra en pantalla para finalmente llegar a la parte superior lo mismo pasa con la A pasa aquí se mantiene y llega acá la B aquí y aquí y listo se realizó la primera transposición que si nosotros lo vemos de manera más rápida vamos a ver lo que se ha hecho es esto ahí está ahí está lo que se ha hecho es esto listo aquí 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 justo en este primer cruce están esas estructuras esas estructuras intermedias tipo H que se han colocado para realizar la transposición finalmente ¿qué fue lo que se hizo? bueno posición 1, posición 2, posición 3 la fase A que estaba en la posición 1 pasó a la posición 2 la fase B que estaba en la posición 2 pasó a la posición 3 la fase C que estaba en la posición 3 pasó a la posición 1 ya se hizo una sola transposición que digamos esquemáticamente se vería así pero de manera física utilizando las estructuras se veía así ¿no? ahí está entonces hemos realizado la primera transposición a ver Hilmer nos pregunta si no se realizan esas transposiciones lo que yo mencionaba al inicio al inicio el problema principal va a ser un desequilibrio de tensiones y corrientes al final se obtienen pérdidas mayores pérdidas entonces pérdidas tanto los generales transversales entonces debido a ese desequilibrio se producen mayores pérdidas mayor caída de tensión recuerden que tenemos un límite un margen límite de caída de tensión y también de sobretensión a frecuencia industrial entonces si se produce un mayor desequilibrio entonces vamos a tener mayores tensiones o menores tensiones en el invierno entonces es por eso que se realiza esa transposición sobre todo en líneas de medias a largas más adelante vamos a ver justo lo que nos menciona bueno en el caso de Perú el PR20 para el ingreso de nuevas instalaciones al sistema interconectado vamos a ver qué es lo que nos dice acerca de las transposiciones muy bien entonces continuemos entonces como resultado de la transposición de fases el resultado es balancear el acoplamiento inductivo y capacitivo mutuo entre las fases lo que les decía de la línea esta transposición va a reducir la interferencia electrostática y magnética de la línea y en los sistemas de comunicación debido a que las tensiones inducidas se balancean a través de un ciclo completo entonces como yo realizo la transposición se va realizando esa compensación de ese desbalance por lo tanto ya tendría un sistema que tiene pues un desbalance poco o vamos a decirlo balanceado un sistema balanceado ok entonces de esa manera vamos a realizar las transposiciones esta estructura por ejemplo es una estructura real ahí está es una estructura de una línea eléctrica en Alemania como les decía si mira aquí por ejemplo se han utilizado dos estructuras no tan complejas digamos no tan complejas pero me han servido para realizar la transposición en uno dos en tres vanos un vano dos vanos tres vanos en tres vanos logré realizar la transposición de las fases aquí siendo todo esto la primera transposición pero si yo utilizo una sola estructura pasaría lo que lo de acá incluso lo tengo aquí como imagen ahora vamos a ver aquí lo tengo ahí está ahí está con colores entonces ¿qué es lo que pasa? mira en una sola estructura aquí mira llega la fase A por ejemplo viene por acá por acá por acá se va por aquí y sale por acá la fase A está acá lo mismo viene acá la fase B se va aquí con cadena de aisladores en suspensión lo que son los jumpers todo sube aquí arriba la parte superior acá tiene una cadena doble continúa ¿te dan cuenta? aquí se ha hecho la transposición en una sola estructura es por eso que la estructura también tiene que ser especial mira esos brazos esas menzulas que se muestran aquí entonces hay formas de hacer la transposición muy bien vamos a continuar muy bien ahora lo anterior que les mostré fue utilizando estructuras ¿no? estructuras y lo que se generan vanos ¿no? lo comúnmente llamado vanos de transposición entonces podría utilizar dos estructuras adicionales como estas de aquí o tal vez simplemente puedo utilizar las mismas estructuras que estoy utilizando a lo largo de la distribución en el perfil ¿no? de toda la línea o sea puedo utilizar las mismas estructuras es por eso que aquí en la imagen les muestro mira por ejemplo en este vano ¿no? pueden apreciar que hay un cruce una especie de un cruce claro la vista la vista es en perfil ¿no? por eso que se ve el cruce porque las las fases aquí como en los otros vanos se muestran separados no hay un cruce pero en este vano en especial se están cruzando las fases ¿no? físicamente de manera aérea ¿no? se están cruzando y en perfil se notan pero al realizar este cruce para hacer la transposición de línea lo que se va a producir es un acercamiento de fase un acercamiento de fase es un incumplimiento de distancias mínimas de seguridad entre conductores entonces es por eso que si vamos a utilizar las mismas estructuras las mismas estructuras que estoy utilizando a lo largo de toda la línea para hacer la transposición voy a requerir de algunos elementos adicionales ¿qué elementos? estos de aquí los separadores de fase estos separadores de fase me van a garantizar pues que que exista ese aislamiento o esa distancia de seguridad entre fases ¿no? y no se acerque por lo tanto se respete la distancia de seguridad establecida para el nivel de tensión ¿correcto? entonces también se puede hacer utilizando estructuras sencillas ¿no? pero va a ser sencillo utilizar estos separadores entonces como dice textualmente es posible realizar la transposición utilizando las mismas estructuras sencillas las cuales forman parte de la distorsión en la línea para ello esta transposición se realiza en un vano determinado de la línea denominado vano de transposición ¿ok? muy bien a ver Hilder me pregunta la transposición se realiza en todo el tramo exacto en toda la línea en toda la línea o sea no te digo en todas las líneas sino digamos en una sección de la línea ahorita vamos a ver en qué parte se hace la transposición de la línea ¿ok? ahorita vamos a verlo ahí vamos a responder a esa cosa muy bien entonces esta es otra forma de realizar la transposición y bueno esto creo que ya les había explicado las líneas de alta tensión tienen un efecto capacitivo ahí está conductor y tierra el medio dieléctrico el aire medio dieléctrico el aire entonces se forman se forman capacitores ¿no? en toda la línea y esto lo que genera pues es incremento de la tensión aumento de la del desequilibrio de tensiones y para eso justamente es lo que nosotros hacemos la transposición de la la transposición la transposición completa bueno aquí todavía no está esta no es una transposición completa pero yo les mencionaba que la transposición completa se da cuando por ejemplo la fase A inicia en la posición 1 y al finalizar la línea esa fase A debe terminar también en la posición 1 o sea más o menos así vamos a hacerlo a ver esta es mi fase A esta es mi fase B y esta es mi fase 3 fase C entonces en la primera transposición la fase A va a pasar al medio a la posición 2 ahí está la fase B pasa a la posición 3 ahí está y la fase C pasa a la posición 1 ahí está entonces ya tengo mi primera transposición ok mi segunda transposición la fase C va a pasar a la posición 2 ok a la posición 2 la fase A la fase A pasa a la posición 3 y la fase B pasa a la posición 1 ahí está eso vendría a ser la segunda transposición y para completar un ciclo de transposición ¿no? para completar un ciclo de transposición esta fase B pasaría nuevamente a la posición 2 que es la posición inicial donde donde se ha iniciado la línea ¿no? esta fase C pasaría a la posición 3 que era su posición original y esta fase A pasaría a la posición 1 lisa ¿va? entonces se han generado 3 transposiciones y por lo tanto tengo y por lo tanto tengo una transposición completa entonces aquí voy a tener una sección una sección de línea aquí tengo otra sección y aquí tengo otra sección y aquí otra sección ¿correcto? ahora estos puntos donde se ubica la transposición donde se donde se debe realizar generalmente se puede decir voy a hacer una transposición lo puedo hacer simétricamente voy a realizar tres transposiciones entonces divido la línea entre 3 entre 4 y en esos puntos puedo hacer la transposición pero por ejemplo también existe la transposición parcial ¿no? que se sobreentiende que una transposición parcial estaría compuesta por una o por dos transposiciones nada más de tal manera que la posición de la fase A al final sería otra la fase A al final termina en la posición 3 la fase B termina en la posición 1 entonces no es una transposición completa sino es de forma parcial ¿dónde realizar la transposición? ¿dónde se realiza la transposición? por ejemplo aquí ¿no? donde se están realizando dos transposiciones ¿qué es lo que se ha hecho? a la línea se le ha dividido entre tres nada más entonces a un tercio de la línea se colocó una transposición a dos tercios de la línea la otra transposición y listo ¿no? en este caso son dos transposiciones ¿ok? entonces como dice textualmente la ubicación exacta de la transposición se determina mediante una evaluación técnica de la línea y las diferencias de el centro la longitud de la línea la torre línea carga impedancia niveles de tensión etcétera etcétera van a interferir en su ubicación de estos puntos de transposición y todo eso debe ser desarrollado en una fase de ingeniería ¿ok? muy bien ahora vámonos a lo que nos dice el PR20 el procedimiento técnico del COBE ¿ok? esta es una extracción del PR20 en la sección de líneas de transmisión el ítem 313 que nos dice textualmente las líneas de transmisión con longitudes comprendidas entre 70 y 250 kilómetros ¿ok? estamos hablando entre medias y largas deberán ser transpuestas mediante un ciclo completo de transposición compuestos por tres transposiciones simples a las longitudes de un sexto tres sextos y cinco sextos del extremo de la línea ¿ok? tengan presente esto para longitudes mayores a 250 kilómetros las líneas deberán ser transpuestas con dos ciclos de transposición ¿ok? compuestos por transposiciones simples a las longitudes de un doceavo tres doceavos cinco doceavos siete nueve y once doceavos del extremo en la ¿ok? en el caso de líneas de doble circuito los ciclos de transposición deberán realizarse en sentido y y para las líneas en niveles de 60 kb no se realizan estas o no no se tienen estas exigencias este es el prb ¿ok? entonces mirad para líneas entre 70 y 250 nosotros debemos ubicar los puntos de transposición a estas longitudes ¿no? a un sexto tres sextos y cinco sextos de la línea ¿ok? muy bien ya vamos a entrar casi a a la utilización del programa ahora veamos esta es la posición inicial final y aquí yo tengo la línea me dice que la primera transposición la voy a realizar a un sexto de la línea a un sexto de la línea toda esta es mi línea suponiendo que es entre 70 y 250 kilómetros muy bien entonces a un sexto de la línea digamos que sería acá ¿no? esta longitud de aquí sería un sexto del total ¿no? de la longitud total de la línea la siguiente transposición la debo hacer a los cinco sextos a los cinco sextos de la línea entonces este punto se ubica a los cinco sextos de la longitud total de la línea partiendo desde el extremo y el otro era hasta dónde a ver cinco sextos ah perdón tres sextos y cinco sextos vamos a borrar tres sextos y cinco sextos o sea el tres sextos se ubica pues a la mitad ahí está y a los cinco sextos ahí listo tres sextos y cinco sextos supongamos que la longitud de la línea supongamos que la longitud de la línea es de ochenta kilómetros ok supongamos que la línea es de ochenta kilómetros entonces si nosotros dividimos ochenta entre tres perdón entre seis la primera transposición se debería hacer a los trece punto tres kilómetros aproximadamente partiendo de un extremo de aquí yo debo ubicarme no trece punto tres kilómetros aproximadamente y ahí voy a hacer la primera transposición ok si divido ochenta entre tres perdón claro la mitad por entre dos sería mi segunda transposición a los cuarenta kilómetros a los cuarenta kilómetros desde un extremo en la línea y finalmente a los uy aquí me equivoqué aquí es cinco sextos ocho sextos le puse aquí es cinco sextos ok finalmente la última transposición voy a realizarlo a los 33 kilómetros uy perdón 80 a los a un sexto 80 entre seis y a los trece la segunda transposición es a los tres sextos del extremo de la línea 80 y a los 40 y la última transposición que vendría a ser igual a cada unos trece kilómetros si yo cuento de aquí desde el otro extremo vendrían a ser trece punto tres kilómetros ok entonces aproximadamente sería unos sesenta y siete sesenta y siete kilómetros 67.6 aquí ahí está a unos sesenta y siete punto seis kilómetros sería la última transposición ok entonces más o menos así es el ejemplo para poder hacer las transposiciones en esos puntos de esa manera generamos el ciclo completo de transposición bueno como puedes apreciar aquí en la imagen Luis por ejemplo en esta estructura lo que vas a requerir son cadenas de aisladores cadenas de aisladores en suspensión lo que son en anclaje y obviamente los brazos los brazos van a ser más extensos las mensuras y todos demás van a ser cadenas de aislador cadenas y aisladores de tal manera que aíslen eléctricamente al conductor de fase de tierra y también de las otras fases básicamente van a ser esos los elementos a ver William nos pregunta ¿cuál es la fórmula detonante para indicar que nuestra línea de transcomercio el único factor es la distancia y el nivel de la bueno se tendría que hacer un estudio tendrías que ver un estudio hablamos de flujo de potencia análisis eléctrico en otros programas y analizar cuál es el porcentaje de desbalance que existe en la línea normalmente consideran creo que un 2% en tensión y un 5% en corriente de desbalance y si se supera y si se supera esos valores entonces ya se considera la transversión pero valémonos por ejemplo de esto que nos dice el COES sobre todo si estamos aquí en Perú si tu línea tiene entre 70 y 250 kilómetros necesariamente vas a tener que hacer la transversión porque te lo dice el GOES no podemos saltearnos si tu línea tiene 100 kilómetros te vas a la PR20 después tienes que hacerle un ciclo completo de transversión ok muy bien gracias Hitler si la última transposición es a los 66.6 kilómetros ok a los 66.6 kilómetros muy bien vayamos a la a la aplicación en el programa ok vayamos a la aplicación antes de iniciar la aplicación en el programa hay algo que aquí tenemos que tener en cuenta y que quizás y que quizás eh algunos lo conozcan y algunos no al momento eh en el software del ETECAD el software maneja coordenadas ok el software maneja coordenadas en X y coordenadas en Y por lo tanto tiene un eje de coordenadas en X y un eje de coordenadas en Y de esta manera ¿no? desde la parte superior o de la cima de la estructura hacia la derecha va a ser el eje X positivo y hacia abajo en el eje de la estructura va a ser el eje Y positivo eso me imagino que muchos ya lo conocen ok cuando quieran crear una nueva ahora algo adicional a eso algo adicional a eso es la la secuencia de fases que sigue el programa para poder colocar las coordenadas entonces mayormente habrán visto seguro ustedes dentro de las bases de datos del programa que las fases tienen colocadas estas etiquetas CP1 CP2 CP3 y llamémoslo ABC RCT la secuencia de fases que regularmente se muestra entonces dentro del programa ok se va a tener que seguir una regla por ejemplo si dos fases se encuentran al mismo nivel o sea a la misma altura ok la secuencia relativa de fases va a ser de izquierda a derecha o sea fase 1 fase 2 ok por lo tanto por ejemplo estas dos fases de aquí se encuentran al mismo nivel por lo tanto si yo quiero denominarlas de manera secuencial serían CP1 y CP2 o conductor principal 1 conductor principal ok y la que queda último vendría a ser pues el conductor principal 3 y aquí viene la otra regla en conductores que son verticales no se encuentran al mismo nivel ninguna de las fases la regla que se sigue es de abajo hacia arriba entonces el conductor principal 1 vendría a ser este el conductor principal 2 vendría a ser este y el conductor principal vendría a ser el conductor 3 lo mismo para el otro círculo eso es cuando todas se encuentran ahora cuando todas se encuentran al mismo nivel creo que ya es más obvio este sería el CP1 este sería el CP2 y este de aquí el CP3 ahí ok eso hay que tener en cuenta muy claro porque al momento de hacer la transposición vamos a tener que hacer algunos artificios dentro del programa ok dentro del programa porque porque cuando yo hago mi distribución de estructuras el programa me va a hacer las conexiones del conductor y obviamente para que se genere la catenaria me va a hacer las conexiones entre CP1 CP1 en la otra estructura también CP1 y ahí hace la conexión CP2 en la otra estructura también ubica la CP2 y hace la conexión ok eso es por eso que quería mencionar muy bien vayámonos a la aplicación bueno aquí tengo un ejemplo de una línea de transmisión en 220 si yo quiero ver la información por ejemplo aquí tengo que esta línea tiene una longitud de casi 80 kilómetros casi 80 kilómetros tiene 79 79 kilómetros 79.8 kilómetros listo entonces entonces la primera transposición la primera transposición ¿a qué longitud ocurriría? ahora vamos a hacer el cálculo 79.8 entre 6 ahí está igual que acá a los 13.3 vamos a redondearlo prácticamente a 80 kilómetros entonces la primera transposición debe ocurrir a los 13.3 kilómetros ok a los 13.3 kilómetros vamos a vamos a anotar esto porque también quiero mencionar para hacer la transposición completa necesitamos hacer un artificio dentro del programa entonces la primera transposición va a ser a 13.3 kilómetros la segunda transposición a 40 kilómetros y la tercera transposición a 66.6 kilómetros listo aquí voy a tratar a tratar de esquematizar más o menos lo que vamos a hacer y bueno esta línea que tengo aquí la he desarrollado con estructuras en simple eterna como se muestra en la figura una disposición triangular esta es la de suspensión esta es las de anclaje tipo ángulo y las de tipo terminal ok esas son las estructuras que estoy utilizando entonces 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 muy bien vamos a ver entonces yo tengo mi estructura de esta manera mi estructura aquí tengo tengo una fase por aquí perdón tengo un brazo por aquí y otro brazo por aquí algo así entonces aquí tengo otra estructura tengo el brazo por aquí un brazo por aquí y el brazo ok y aquí vamos a dibujar otra una tercera ojo estoy utilizando las mismas estructuras ok no no voy a utilizar una torre especial de trascos sino que la voy a utilizar solamente las mismas estructuras entonces inicialmente no como les decía este que fase vendría a ser el conductor principal este de aquí vendría a ser el conductor principal 2 y el que se encuentra más arriba sería el conductor principal 3 correcto entonces cuando yo voy a hacer la transposición ok cuando yo voy a hacer la transposición de línea por ejemplo este conductor principal 3 va a pasar a esta posición ok directamente a esa posición entonces 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 en esta estructura o en esta nueva estructura ok claro que no es nueva sino que para el programa de eléctrica vamos a tener que crear una especie de una nueva estructura esta de aquí va a ser la CP3 y ahí viene el artificio porque inicialmente yo les decía que la secuencia de numeración es de esta manera de abajo hacia arriba pero cuando ya quiero hacer la transposición ahí sí voy a tener que hacer una modificación acá cambiar la posición de las de las fases ok entonces la CP3 va a bajar aquí y digamos la CP1 perdón ok la CP3 baja ahí ah no esta CP3 sí está bien esta CP2 por ejemplo va a venirse para acá ahí está y esta CP1 vendría por acá más o menos entonces en esta estructura se mantendría esta secuencia este sería CP3 este sería CP1 y esta sería CP2 correcto entonces se ha hecho la transposición de la línea esta estructura sigue siendo la misma que esta de acá la anterior sigue siendo la misma solo que cambia su posición de fase ahora para el programa para utilizarlo dentro del programa por ejemplo esta es mi estructura tipo tipo A que estoy utilizando una estructura tipo A esta de aquí también va a ser una tipo A pero para realizar esa transposición dentro del programa voy a tener que crear una estructura similar intercambiando la posición de los de las fases y lo puedo denominar como un A' ok entonces esta otra estructura por ejemplo que voy a continuar en el resto del tramo va a tener que seguir siendo similar a esta de aquí para que se mantenga el recorrido de la línea entonces el CP1 va a estar aquí conectado el CP2 va a estar perdón el CP2 va a estar conectado pues aquí y el CP3 va a estar conectado y así se va a mantener hasta la siguiente transposición correcto y en la siguiente transposición también voy a tener otro modelo de estructura o bueno una estructura similar pero intercambiado sus fases que va a seguir hasta la siguiente transposición ok no sé si me dejo entender pero bueno más o menos esa es la la secuencia que se debe entonces en resumidas cuentas voy a borrar todo esto en resumidas cuentas vamos a tener esto aquí tengo toda la línea aquí voy a realizar la primera transposición la segunda transposición y la última transposición entonces en este primer tramo voy a utilizar digamos mis estructuras tipo tipo S mis estructuras tipo A ok y obviamente la terminal que va al inicio de la línea en este otro tramo voy a tener que utilizar las mismas estructuras pero con las fases intercambiadas entonces un S' por ejemplo un A' y un T' ok al hacer la transposición y para mantener esa posición relativa relativa de fases tengo que utilizar todas estas a lo largo de ese tramo o de esa sección una vez realizado la siguiente transposición aquí tengo que tener otro intercambio S' S' perdón aquí ya no voy a usar una terminal porque las terminales son al inicio y al final solamente las angulares aquí también en todo este tramo voy a utilizar la misma silueta la misma silueta de estructura solo con un intercambio de fases dentro del programa y finalmente al finalizar la última transposición voy a volver a utilizar mis estructuras tipo S tipo A y bueno la tipo T entonces voy a tener tres digamos tres modelos de estructuras pero que al final de cuentas van a ser las mismas solo que dentro del programa van a estar intercambiados sus fases ok veamos a ver cómo es esto entonces por ejemplo si yo le doy doble clic aquí a una estructura me voy a sus coordenadas ahí está miren CP1 CP2 CP3 correcto la coordenada Y me indica que este conductor está más abajo está más abajo ahí está la CP2 es la intermedia ok y la CP3 que es la que se encuentra más arriba se encuentra a 6 metros de distancia y bueno esta es la distancia horizontal en X más 4 menos 4 y más 4 ahí está entonces CP3 hagamos el ejemplo aquí nada más y de ahí lo replicamos en la longitud real aquí tengo dos estructuras por ejemplo de suspensión que son tipo S entonces si yo quiero hacer aquí una transposición no si yo quiero hacer una transposición en este vano en este vano en las estructuras 2 y 3 ok me voy aquí a esta estructura y aquí lo que voy a hacer es intercambiar nada intercambiar las fases ok entonces el CP1 va a bajar a CP2 el CP2 va a ser al CP3 y el CP3 pasa a CP1 ok hagamos ese intercambio entonces el CP1 vamos a copiar aquí no voy a equivocarlo ya ahí está entonces por ejemplo el CP1 va a ser CP2 ahora entonces este 8.5 pasaría acá ok el CP1 pasa a ser CP2 el CP2 va a pasar a ser CP3 de esta manera ok y el CP3 pasa a ser CP1 que era 11 ahí está ok esto lo replicamos aquí al lado ahí está listo entonces el CP1 pasó a ser ahora CP2 por lo tanto aquí tendría que ser menos 4 aquí tendría que ser 4 y 4 correcto el CP2 pasó a ser CP3 y el CP3 pasó a ser esto también lo replicamos aquí lo replicamos aquí y lo replicamos esto acá listo claro que aquí en esta columna no han cambiado nada no pareciera que no han cambiado pero o sea con estas coordenadas de aquí yo estoy haciendo ese pequeño artificio para generar la transposición borramos esto y veamos como se nos muestra le doy en aplicar le doy en aplicar y en aceptar y miren fijémonos en este vano de aquí se hizo la transposición se ve el cruce se ve el cruce y si yo lo quiero ver en planta vista en planta la estructura 2 y 3 vayámonos a la estructura 2 y 3 a ver la estructura 2 y 3 aquí activamos toda la información ahí está esta es la estructura 2 y aquí está la estructura 3 esta es la estructura 3 y como pueden apreciar en planta se ve ese cruce ahí está se ve ese cruce la fase que está acá está cruzando hacia el otro lado y se ubica acá y la otra fase que se encuentra a este otro extremo está cruzando ahí está ¿correcto? entonces de esa manera ya se hizo el primer ciclo de transposición pero algo que se han notado se han logrado notar aquí es esta esta alarma que se está presentando a mitad de abajo ¿qué alarma es? y creo que la mayoría lo recuerda es acercamiento de fases a mitad de abajo claro que ahorita no voy a poder corregir quizás esta esta alarma porque sí evidentemente si yo hago esta transposición directamente en este vano utilizando las mismas siluetas de estructuras va a haber acercamiento entonces es por eso que yo les decía que si yo voy a hacer de esta manera la transposición voy a requerir utilizar lo que son los separadores de fases separadores de fases claro eso ya lo metro en un plantillado en un plantillado de estructuras voy a ubicar este vano y ahí tengo que colocar los separadores de fases para poder contabilizarlos si me trata de esa manera pero ahora aquí mira aquí se está produciendo como si fuese una transposición ¿por qué? porque esta estructura esta estructura ya pasaría a ser el modelo S' con fases intercambiadas esta estructura debería ser un S' y esta de aquí también debe ser un S' o sea todo lo que le sigue hasta la siguiente transposición tendría que ser una S' para que no se genere esta de acá entonces aquí lo que originalmente podría hacer nuevamente es hacer el artificio intercambiar las fases la ubicación de tal manera que se me muestre como aquí como este vano ahí está de esta manera ¿correcto? pero hacerlo individualmente va a ser tedioso va a ser tedioso es por eso que es mejor es mejor crear en la base de datos esos modelos ok vamos a crearlo bueno lo que tengo aquí ya tengo creo que mi archivo voy a copiar en la ruta usuarios ya las estructuras ahí está estructuras en 2020 ahora vamos a ver si lo reconoce abrir otra tabla no me está no me está reconociendo creo a ver o sea lo que yo debo hacer aquí en mi base de datos es crear esos modelos de estructuras yo aquí ya la tenía creado parece que no no lo tengo a ver aquí vamos a guardar estructuras 220 vamos a guardarlo donde está usuarios acceso público documentos públicos y aquí a ver vamos a ver ahí está ahora sí acá le voy a cambiar el nombre voy a ponerle una t ya está donde están estructuras y le doy en reemplazar muy bien ahora sí me voy a mi base de datos de estructuras y aquí aquí ya las tengo creadas esta de aquí inicialmente estoy partiendo con esta estructura con su posición cp1 cp2 cp3 y ahí están sus coordenadas ahí está tal cual como les he mostrado inicialmente entonces luego de la primera transposición voy a tener este modelo donde está este claro que aquí la imagen no es la misma o sea aquí ya están alteradas las posiciones de las fases y si yo me fijo sus coordenadas ahí está ya se alteró las fases la ubicación de las fases de tal manera que se genera la primera transposición entonces una vez que genera esa transposición voy a tener que utilizar en las estructuras hacia adelante este modelo de estructura luego de la segunda transposición nuevamente voy a tener otro tipo de estructura la misma silueta pero con fases intercambiadas y como pueden apreciar de esta manera intercambiadas las fases ok entonces tengo la misma silueta pero con fases intercambiadas para utilizarlo entonces ¿qué es lo que yo debo hacer aquí? ¿no? entonces inicio mi transposición vayamos voy a ponerle control Z aquí ok ahí está y ahora sí vayámonos a la longitud real ¿dónde vamos a realizar la transposición? entonces la primera era a los 13.3 kilómetros a los 13.3 kilómetros bueno para ubicar la longitud 13.3 hay que valernos de aquí de la información datos en perfil topográfico buscamos la progresiva 13.3 la progresiva 13.3 estamos bastante lejos ok ahí está 13.7 más o menos por aquí 13.3 13.3 a ver está cerca a qué estructura o a qué vértice no tengo no tengo vértices definidos tengo que buscarlo visualmente eso es porque al momento de cargar la información aquí en perfil no he identificado como vértice vamos a buscarlo de manera rápida ubicando los vértices ¿dónde tengo un vértice? por aquí aquí tengo un vértice aquí me encuentro a 23 kilómetros ya me pasé aquí tengo otro vértice aquí estoy a 19 kilómetros aquí estoy a 15 kilómetros y aquí estoy 13.6 por aquí ya estoy aquí 13.3 más o menos aquí a ver ahí está 13.6 aquí aquí ahí el vano aquí es largo 12.7 13.1 ya listo en este vano aquí estoy 13.1 y aquí estoy 13.6 listo ¿no? intermedio está el 13.3 kilómetros entonces en este vano yo debo hacer mi primera transposición ¿ok? en esta longitud ya estoy los 13.3 kilómetros aquí debo realizar mi final por lo tanto a esta estructura la voy a cambiar con mi primera estructura que yo ya he creado ¿no? bueno me falta agregar a los datos del proyecto datos del proyecto agregar nuevo vamos a agregar todo y aceptar ahí está entonces para generar la primera transposición aquí le voy a cambiar de estructura por ahí está ST1 ST1 aplicar y listo se generó la primera transposición ahora lo que yo tendría que hacer es cambiar a todas las estructuras de aquí ¿no? por ese grupo de estructuras que son de la primera transposición pero como en el programa no me permite hacer un cambio por rango por el momento lo que vamos a hacer es utilizar esta herramienta ¿dónde está? herramientas y donde está la opción de ahí está borrar estructuras hacia adelante entonces voy a borrar las estructuras hacia adelante a partir de aquí le doy en aceptar y listo ¿ven? aquí ya realicé la transposición ¿ok? aquí ya realicé la transposición y de aquí hacia adelante voy a hacer una nueva distribución de estructuras pero recuerden la distribución ahora lo voy a hacer con esta estructura con ST1 ¿ok? con ST1 le doy en aceptar ¿ok? y distribuir automáticamente ahí está se hizo nuevamente la distribución de estructuras con el modelo ST1 claro que aquí tocaría corregir estas distancias de seguridad a ver un ratito vamos a ver voy a borrar nuevamente vamos a borrar nuevamente vamos a tratar de no tener esa esa corrección porque lo que tocaría es hacer una corrección de distancias de seguridad que eso ya ya lo conocen ahí está ST1 estructura S más 6 a ver datos del proyecto la estructura S más 6 tiene 39 metros diseño vista perfil aquí vamos a considerar un vano máximo de 800 o menos 500 ya está ahora sí le damos en distribuir nuevamente ahora sí vamos a tener menos menos incumplimiento ok ahí está entonces ahora sí no tengo la primera transposición realizada donde estaba la transposición aquí mira aquí tengo mi transposición y llego mi estructura aquí y ahora sí no continúa con ese modelo de transposición y voy a continuar así hasta la siguiente transposición ¿cuál es la siguiente transposición? a los 40 kilómetros a los 40 kilómetros de la línea entonces esta esta corrección de distancia de seguridad moviendo las estructuras eso ya lo saben incluso 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 bueno aquí voy a agregar una estructura ahí está incluso aquí están distribuidos todos con modelos tipo S tipo suspensión pero lo que yo tengo que hacer es redefinir ¿no? a partir de la estructura 32 entonces le doy en redefinir estructuras definir rango y le digo acá ¿no? desde la estructura número 32 hacia adelante ¿ok? y voy a colocar ¿no? para fines de línea tipo T para ángulos tipo A que digo para retención tipo A y para los ángulos también tipo A le doy en aquí le vamos a dar en más 6 para no tener problemas de MS y aquí también le doy en más 6 y le doy en aplicar listo entonces de esa manera ya hice la redefinición de estructuras para colocar lo que son pues en un vértice para que vaya estructuras perdón perdón aquí la redefinición lo hice mal porque utilicé los modelos del tipo 1 tiene que ser aquí el modelo tipo 2 ¿dónde está? ahí está esto de aquí aquí tiene que ser el modelo tipo 2 perdón el tipo 1 perdón tipo 1 aquí también tipo 1 y aquí también tipo 1 ¿dónde está? tipo 1 ahí está por eso es que estaba viendo bastantes cruces por ahí ahí está tipo 1 tipo 1 tipo 1 aplicado ahora sí listo tengo mi transposición realizada y ahora sí ya tengo aquí aquí está mi transposición y a partir de aquí adelante ya no se ve cruces ¿no? ¿por qué? porque está siguiendo la misma secuencia o la posición relativa de fases luego de la transposición ahora a los 40 kilómetros tengo que realizar otra transposición entonces vayamos a los 40 kilómetros ok vámonos a los 40 kilómetros donde nos ubicamos debemos estar más o menos aquí ya ya estoy en los 37 por aquí debe estar los 40 kilómetros ahí está 38 y aquí 39 y esta debe estar 40 listo en este vano listo en este vano ¿no? aquí ya paso los 40 listo entonces en este vano debo realizar la segunda transposición ¿correcto? la segunda transposición aquí estoy utilizando el modelo o la estructura con el primer cambio de fases es la misma silueta pero con un intercambio de fases entonces aquí voy a utilizar el segundo modelo ¿no? donde las fases están nuevamente intercambiadas ST2 le damos en aplicar y listo ¿verdad? ya se hizo el cruce aquí si yo le doy en actualizar me va a salir esta alarma de acercamiento de fases lo cual me indica que aquí yo tengo que utilizar separadores de fases y nuevamente voy a hacer el mismo artificio que hice en el otro voy a utilizar herramientas borrar estructuras hacia adelante finalizar ahí está y nuevamente a partir de esta estructura voy a distribuir nuevamente pero con el grupo 2 ¿no? ahí está con el grupo 2 ST2 le doy en distribuir automático ahí está y ya está ¿ves? no tengo más cruces ahí porque ya están con el mismo modelo del grupo 2 tengo la la transposición y continúo con esta entonces nuevamente puedo hacer la redefinición de estructuras a partir de la estructura 91 redefinir desde la estructura 91 hasta el final aplicar pero aquí voy a utilizar pues los modelos tipo 2 ¿no? y este también el modelo tipo 2 que recuerden es la misma silueta solo que están intercambiadas las fases ahí está tipo 2 tipo 2 hasta el final aplicar y listo ya se consideró las estructuras de retención las estructuras que van en un ángulo etcétera lo demás es corregir distancias de seguridad moviendo las estructuras y listo acá tengo aquí aquí no se hizo no se hizo el intercambio se sigue manteniendo tipo 2 entonces manualmente lo puedo cambiar seguramente por un problema de ahí de verificación del ángulo nada más que no lo ha hecho el cambio ahí está listo ahora sí no tengo problemas y mi última transposición sería a la longitud de 66.6 kilómetros ¿no? ok 66.6 kilómetros estimado Esteban le sugeriría que si no entiende más bien consulte ¿no? en vez de poner lo que está poniendo es un tema complejo trato de hacerlo de para que lo puedan comprender dentro del programa porque hacer la transposición en un programa intercambiar las bases es hacerlo ¿no? dentro del programa o sea para aquellos que ya dominan el programa y que saben cómo maneja el programa yo creo que esto es bastante sencillo es bastante sencillo de todas maneras el video está grabado llamado Esteban Osorio y puedes repetirlo las veces que quieras al final para que puedas practicar ¿ok? muy bien continuemos aquí también no se hizo el intercambio vamos a cambiarlo de manera manual lo único que yo estoy haciendo es intercambiar fases y continuar con la distribución mira de esa manera están visualizando ustedes algunas herramientas que quizás nunca lo han utilizado dentro del programa ¿no? como borrar estructuras hacia adelante o redefinir estructuras por rango tal vez no lo han utilizado antes y ahora están viendo que lo estamos utilizando entonces la última transposición de líneas va a realizarse a la longitud de 66.6 kilómetros vamos a ubicar donde se encuentra eso ahí está 66.6 kilómetros ahí está listo en este vano entonces en este vano voy a hacer la última transposición para que de aquí hacia adelante las estructuras vuelvan a su posición inicial o sea las fases vuelvan a su posición relativa por la cual han iniciado por lo tanto aquí ¿qué modelo debo utilizar? bueno el modelo inicial el modelo es ahí está se hace el último cruce nuevamente utilizo la herramienta borrar estructuras hacia adelante y nuevamente utilizo la distribución de estructuras ¿no? seleccionando el primer tipo ahí está el primer tipo hasta el final y hago mi redefinición de estructuras a partir de la estructura 149 hacia adelante ¿ok? y con el primer modelo ¿no? con el primer tipo que tenía por su primera disposición de fases que era inicialmente aquí borro esto y listo y listo se terminó la transposición de fases se terminó ya hice las tres transposiciones ¿ok? entonces de esa manera se completa el ciclo de transposición yo sé que es un tema complejo yo sé que es un tema complejo más que todo complejo en el tema de realizarlo dentro del programa o tal vez realizarlo en otros programas también va a ser bastante complejo porque estás intercambiando fases de conexión de tal manera que se genera esa transposición que se desea ¿no? claro 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 Hansi porque el programa realiza los cálculos por ejemplo el cálculo de las catenarias considerando la posición de las fases la altura de las fases o la altura de engrape del conductor de acuerdo a eso va calculando los tiros va calculando las catenarias la distancia hacia el terreno y etcétera etcétera y en base a eso obtenemos los reportes como por ejemplo el árbol de carga de las estructuras o las cargas actuales en las estructuras por este intercambio de fases van a variar va a variar de alguna manera las cargas mecánicas que ejercen acá de estructura por ese intercambio ok claro el programa todo eso lo va lo va a mostrar digamos como resultado ya en los reportes sobre todo en los reportes de cálculos mecánicos de las cargas de las cargas verticales transversales y no finales en las estructuras ok claro que gráficamente también es importante visualizar porque esto nos sirve cuando hacemos un reporte de planos y cuando hacemos el plantillado de estructura cuando hacemos el plantillado de estructura nosotros debemos considerar que en este vano se va a realizar un vano de transversión entonces cosa que al momento de hacer la construcción de la línea se tenga esto en consideración aparte de considerar los separadores de base ok todo sirve en ese lugar ok bueno traté de hacerlo lo más posible veo que muchos tardes no me han entendido y se han hartado de hablar un poquito un poquito grosero ok entonces no sé si tengan algún tipo de consulta he tomado esta he tomado este webcast porque es un tema nuevo creo que no se había hecho antes a lo largo de todos los webcasts que se han desarrollado utilizando el programa y como vi que es un tema nuevo y que se podría hacer en el DLTCat entonces por eso es que yo tomé este tema para poder realizarlo ok y así para los para los siguientes webcasts voy a tratar de tomar temas nuevos lo importante es que que se puedan realizar temas nuevos no repetir también muchos temas que ya se han realizado para que vean la funcionalidad del programa listo William a ver se puede hacer transposición en armados de anclaje y también claro claro por ejemplo lo que yo hice la transposición fue en estructuras de suspensión ¿no? pero también se puede hacer la transposición en una estructura de retención con cadenas de anclaje y una estructura de suspensión tranquilamente se puede hacer ok listo Cori ¿te encuentras ahí? parece que no hay más preguntas gracias a los a los colegas que se han tomado el tiempo de consultar aprender algo más yo creo que es importante si han si han tomado una algo nuevo de este webcast pues creo que es beneficioso para todos muy bien gracias a todos gracias a todos gracias gracias gracias